La manera que voy a mencionar, después de cuatro años, en el año 2005, estaba la última viaja con el Wounded Warriors Program de Akinana, Bonaero. Ahora Akinana, después de cuatro años, nos ha logrado junto con la organización de Handicapped Scuba Diving Alliance, para 13 Wounded Warriors, una viaja más Akinana, Bonaero. La oficina de TCB de Merca, estaba organizada aquí, pero desde, de manera como voy a mencionar, cuatro años, no estaba bien más. Y ahora Akinana, nos mes Akinana, nos Headquarters, TCB está organizada aquí completamente, desde Atautametset. Para el TCB mes, Bonaero también, cuán importante está, para nosotros por rispe, y en la que es importante, para la lucha, para la lucha militar en América. Bueno, a manera que voy a ver mi speech, también a la noche, nos estoy sumamente orgulloso y honrado, cuando nos estoy recibiendo Akinana, Bonaero, mirando a esta persona, con la lucha para un país. Nos mes Akinana, Bonaero, ya nos está, no está parte de la guerra, pero no está verdad, porque está mundialmente, se siente el efecto de ella, y nos está, en una de nuestras partes, para que nos manden abrir, de manera que Bonaero siempre está, y con el corazón abrir, nos está aceptando, y nos está deseando para la lucha, de manera que, nos mesmos, el slogan te dice, de manera que un primer visitante, para ver a nuestros amigos, que nos asegúren, con la experiencia, y que nos está aquí, en la Lubebex, y con nosotros. Bueno, ¿cuál es el año 2020? ¿Nos porjo Akinana, de manera que no hay un venidero? Sí, correctamente. Mirando que está un programa, con el gobierno, con el gobierno, y con el otro, desde el año 2006, para el año 2005, nos avisa un día más, cuando nos va a ir a la cabeza, junto con él, para que nos siga 13 años, y nos quiere, fielmente, que en el momento, cuando hay algo bueno, para que nos engrandece más. ¡Gracias!